Lo primero que nos damos cuenta al manipular el housing, bueno ya nos dimos cuenta del peso, que es bastante liviano, es la ergonomía. Una cosa que ya habíamos mencionado, primero si se fijan el botón de disparo, la perilla de disparo es bastante más larga, con lo cual me permite controlar mucho mejor la media presión del botón. Y lo más interesante es el acceso al control de exposición delantero de la cámara, en mi caso una Nikon D7100, que yo ajusté para controlar de esta manera la velocidad, y así balancear mejor la exposición en cualquier situación fotográfica de fondo. El housing da acceso a todos los controles principales de la cámara, puede venir en blanco o en negro, el policarbonato, pero la tapa trasera siempre transparente, lo cual nos permite visualizar de mejor manera en caso de cualquier inundación, algo que se aprecia mucho. Es bastante interesante darse cuenta que este tornillo permite soltar uno de los de la empuñadura, y yo me preguntaba cuál es el objetivo, bueno el objetivo de poder hacer esto, es que así puede almacenarse el housing en la mochila de transporte sin mayor problema. Y esto es bastante interesante, y es una de las cosas por las cuales yo me interesé por esta marca, es que la conexión de los puertos frontales es tipo bayoneta. Hacen uso de una forma de sujeción que es la utilizada por las grandes marcas, pero a un precio bastante más accesible. Y la gran ventaja de este tipo de sujeción es que no tiene partes móviles, que yo tenga que soltar, desenganchar, que se puedan olvidar, permitiendo primero mayor durabilidad, porque nada que se rompa, pero principalmente evitando los accidentes, me gusta mucho este tipo de sujeción. Los controles son bastante económicos, para poder controlar diferentes funciones de la cámara. Y vamos viendo, bueno viene con un conector de flash, que es un estándar también. Miremos, este si se fijan, viene con cuatro latches de sujeción. Con esto se sujeta la puerta trasera, se hace la parte estanque de la puerta trasera. Y observamos, bueno, aquí viene el o-ring. Ah, es una cosa importante, con cada housing por defecto, viene un o-ring principal de repuesto, junto con, bueno, el lubricante. Y además viene con una serie de herramientas que permiten acceder, o sea, permiten soltar las diferentes piezas y hacerle mantenimiento. Lo otro que también nos damos cuenta, que es una novedad, que no me he percatado esto, porque me ayuda bastante, y es la forma de sujetar la cámara. Si se fijan, la cámara se monta en una base, se aperna, se aperna por el orificio de guía del B15, con una herramienta que viene incorporada, así sujeta la cámara y se inserta en el housing. Otro aspecto que nos damos cuenta es la forma en que se conecta el flash. Viene con una zapata, eso me gustó mucho, la verdad, me gustó bastante. Una de las cosas que uno tiene, si tiene la mala suerte de sufrir una inundación, los housing que tienen control TTL, tienen electrónica interiormente, y si le llega a entrar agua salada, lo más probable es que esa electrónica falle, y una de las típicas que se reciben, de que el flash no funciona. Bueno, con esto el control es bastante simple, tengo por un lado, desde el conector de entrada del flash, hacia adentro, simplemente un cable, y un dispositivo, un conector, que es fácil identificar cómo se conecta, que va a la cámara. Este va a la cámara, y cuando yo monto la cámara lo puedo conectar. Entonces, ¿qué significa esto? Que en caso de cualquier problema que tenga por inundación, las partes que tengo que reemplazar son bastante más económicas, con lo cual me resuelve un problema para restaurar los housing que han tenido la mala suerte de tener un accidente con el agua. Y la otra cosa interesante, que todos los housing NIMA por defecto vienen con un sensor de agua, un sensor de humedad. Y esto es una muy buena ayuda, porque independiente de que uno pueda ver, con la tapa transparente, cualquier inundación que entraba de agua, esto alerta, en caso de que uno se nos alcance a dar cuenta, esto alerta en caso de que esté filtrando agua y haya llegado el sensor. Tiene un sensor auditivo y visual, un buzzer que va a sonar, y los sensores los tiene por acá abajo. Los acabados, uno se puede dar cuenta de los acabados del housing interiormente, son muy buenos, de muy buena calidad. De muy buena calidad, así como los acabados externos. Gracias.